¡Dos, uno, tiempo! Presión atmosférica, igual que una prensa Hijo puta, yo te mando ahora a la mierda Antes tan empujado mi herma Si te lo hago yo, todavía estás en el puerto de Poyenza Pero cabrón, y encima si te manda lejos Si te ves en el espejo, le botas a tu reflejo Y encima me caso si quieres más lejos Hijo de puta, eres feo desde lejos Yo, yo, pollo, menudo subnormal El que va de noventero y el que suena real Te voy a inventar a la furgoneta, chaval Te puse mamaterna, dijiste, me gusta la instrumental Cabrón, y claramente te gustó Te violó y claramente repetiste mi bro ¡No! Puto maricón, no me hagas esa cara que te la parto, bro Yo, yo te voy a partir Tú eres un pimpín, te comeré el pilpil La dama y el alfil, yo te voy a partir No sé por qué estás tú, si aquí yo soy el mayor king El mayor king me siento, Sakir O'Neill Yo cojo el vitilo, partí, te toca hacerlo a ti Otra vez más me metí aquí pa' competir Te señas gallas y tonquitos para las batallas En fin Yo, yo, viviré el presente Reventaré tus dientes Menudo oponente Que pongan otros fuertes El pollo se hace en el corte de la droga y no en la frente Pero tendrías que hacerlo Y tu estilo, por favor, mantenerlo Y de tuyo no hablo porque yo no estoy comiendo Y lo siento mucho, la final me la llevo y estoy dejado ¡Cambio! La verdad que me dejas loco Me hablas de la droga, ves como te rompo Y yo, de tanta droga que consumo Más bien la droga me dice ¡Córtate un poco! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Relaja, o si no la vida te va a sacar ventaja El esfuerzo que tú tienes tú te lo trabajas Pero cuando ya quieren pisarte no hay tanta ventaja ¡Oh, oh, oh! Hay más putadas, más cosas malas Y mil balas que todas disparan Quedan en el blanco de la diana Al igual que dejan a este tonto estancado en la nada Estancado, soy retrasado No hablas de estilo, hermano Yo sí te puedo hacerlo enseñando Enseñando porque soy el profesor O también el director Creo que quedas expulsado ¡Oh, oh, oh! No puedes, mi hermano Yo como o la sigo Porque realmente el indio a mí me tira Pero no hace nada Porque realmente solo es carnada Y con la masa muscular que tiene Como toda la semana Yo no tiene todo lo que yo tengo Tengo frío, primo Yo me conmezco Pero como tengo frío Haría una fogata con vuestros cuerpos Y seguro que quedo calentito Tiempo 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 ¿Quieres que le haga a estos putos macabras? Indio, me he dado cuenta Que estás como una cabra Que la batalla de antes casi te das de hostias Conmigo no sirve Son mejores las palabras Ey, ¿Quieres que lo abra? Arriba grita Esparta Y la gente se aparta Hay poca gente que te aguanta Normalmente cuando tienes a quien cerca Nudo en la garganta Que se atraganta Que no lo aguanta Que todo le achantan Pagafantas La balanza se decanta Hacia el oponente Que es más fuerte si se alza No, yo ahora me alzo Ten cuidado hermano Porque realmente creo que soy peligroso Tengo garras como unos Y mucho más ambic... ¿Qué así, Tito? Ya, ¿Qué? 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 Yo me paro a la base Pero hoy no pasa nada Porque yo no preparo rimas Las tiros todas aquí procesadas Realmente Pero lo que come el indio está más preso Nah Me he estrado pero sigo primo Puedo contigo Yo los elimino Cojo y yo tiro, tiro, tiro Pimo Yo siempre lo cojo y lo amplifico Ten cuidado conmigo Yo te cambio hasta el estilo El estilo Te destilo No puedes conmigo Pimo Derrumbo el muro Y te derrumba A ti mi amigo Que eres mi amigo Pero no tienes estilo Tienes menos flow que el black En otro partido ¡CAMBIO! El puto tonto me derrumba Si quieres yo te pongo a bailar Y te derrumba El puto cabrón te convierte en una abeja Y te lo juro Encima el puto cabrón hace zumba Y el puto cabrón le meto muy bien Está claro loco Yo soy el mejor No es mi culpa que no me escuchen Porque no necesito darme el nivel Cuando yo puedo levantar la voz Y claro loco Me quedaba otra Si quieres tu fortuna Te hago la mía una propia No es mi culpa que tenga mucho estilo Pero lo con una lupa Lo veo de manera amicotropia Al que me pongas Me lo llevo por delante Es normal que la balanza se decante Que nadie me aguanta con tricante Pregúntaselo a mi cama Y a mi espalda de currante Te llevo por delante Es un normal Hermano La cara de vergüenza se te cae Es mucho más fácil Que el pollo te pinte una raya Con currículum vitae Te voy a reventar Hijo de puta Yo aquí te pego el palo Tienes cara de venezolano Si te digo que eres arroz pasado No si es bueno o malo 3, 2, 1 IndieJF ¡A dennos leyes! De verdad Lo veo Provenido Espacio